Hola, soy Vanessa, bienvenidos una vez más a otro episodio de Vanessa and Om. Hoy quiero hablarles acerca del monstruo del mal humor, esa mezcla entre pesimismo e inconformidad que suele aparecer cuando las cosas no salen cuando queremos, o incluso sin que sepamos muy bien por qué, simplemente aparece. Yo siempre les digo que tenemos que procurar vivir desde la dicha y fomentar la aparición de emociones positivas y eso es totalmente cierto y siempre se los voy a repetir, pero con frecuencia puede aparecer el mal humor y como no sabemos cómo controlarlo, se apodera de nosotros, nos hace sentir mal, además nos incomoda bastante y no solamente a nosotros, sino a quienes nos rodean. Entonces el mal humor que hace, fomenta la aparición de emociones negativas, nos pone en esa espiral malhumorada y nos pone a vibrar en una frecuencia energética baja que hace que sea mucho más difícil manifestar cualquier cosa que deseamos. A continuación te voy a dar una lista con 5 estrategias para que te despidas del mal humor y a vibrar por todo lo alto. Número 1. Recuerda que tú eres tu propio remanso de paz. ¿Qué quiere decir esto? Si tienes el hábito de reaccionar visceralmente cada vez que alguien hace algo que no te gusta, entonces invariablemente te vas a cargar de energía negativa que te va a hacer sentir pesado, molesto y adivina qué, de mal humor durante un buen rato. Por ejemplo, si estás manejando y viene otra persona en su carro y se te atraviesa, es muy probable que empieces a sentir ira, que se te acelere el corazón y que te te den unas ganas horribles de bajar el vidrio y decirle sus cuatro cosas al otro conductor. Ese es el preciso momento en el que debes estar atento y recordar que tú eres el dueño de tu vida, no el otro conductor, eres el dueño de tus emociones y de tu bienestar. Y tú, y nadie más que tú, tiene todo el poder de impedir que los actos de los demás te afecten. Entonces cuando te ocurra algo como esto, vas a repetir este mantra que me enseñó una gran amiga y yo lo uso para todo porque de verdad te aseguro, te va a ayudar a superar cualquier situación de este tipo. Y es así, yo soy mi propio remanso de paz, nada altera mi paz. Repítelo, yo soy mi propio remanso de paz, nada altera mi paz. Repítelo las veces que sea necesario. Va a funcionar de mil maravillas. Número dos, no muerdas el anzuelo de los demás. Aunque esto pueda parecer difícil, sobre todo si notas que tal vez hay un ataque frontal o una mala intención de otra persona dirigida hacia ti, sin embargo, hay una manera que es muy sencilla y te va a ayudar a facilitar este proceso de no tomarte nada de lo que los demás hagan de manera personal. Y es, tienes que internalizar que nada, 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 nada de lo que hacen los demás en realidad es contra ti. No tiene nada que ver contigo, así, tal cual como te lo estoy diciendo. Eso que tú estás viendo y que estás tomando como un ataque hacia ti no es otra cosa que la representación es una reflexión de lo que esa otra persona lleva por dentro, es decir, es un reflejo de sí mismo. Cuando tú logras comprender e internalizar y entiendes con todo tu ser que la gente puede actuar de las formas más erráticas e incluso herir a otros porque está ansiosa, porque tiene miedo, porque tiene demasiadas inseguridades o porque simplemente ni siquiera sabe contactar con el amor. Y eso no tiene nada que ver contigo. Cuando logres internalizar eso, hasta vas a sentir compasión, incluso por las personas que antes te molestaban y te sacaban de quicio. Cuando repitas el mantra que te acabo de enseñar en el punto número uno, recuerda que lo que hace la otra persona no es en contra de ti, es un reflejo de lo que lleva por dentro, por más que pueda parecer que no es así. Así que no olvides mantenerte atento y cuando estés en este tipo de situación difícil, simplemente respira profundo, repite tu mantra y sigue adelante. Número tres, recuerda que hay muchas maneras de hacer las cosas. Esta es una de las trampas mentales en las que caemos con más frecuencia y que nos ponen de peor humor. Es mejor pensar que solo hay una forma de hacer las cosas o que la única manera de hacer las cosas es esa que nosotros conocemos. Puede pasarnos desde con cosas existenciales como nuestra carrera, nuestro trabajo, nuestra relación de pareja, hasta con las cosas más mundanas como la ruta que tomamos para ir al supermercado. Simplemente, si descubres que el camino que te habías propuesto no funciona por el momento, no era el que te habías imaginado inicialmente o simplemente no está disponible en este momento, no tienes por qué reaccionar como si fuera el fin del mundo. Si te fijas bien, la vida se trata simplemente de ir recorriendo distintos caminos. A veces vamos por uno, a veces vamos por el otro y no hay una única forma de hacer las cosas. No hay un único camino. Y muy importante, no todos tenemos que hacer exactamente lo mismo. Si te mantienes atento y con una mente abierta, nuevas soluciones van a aparecer frente a ti casi por arte de magia. Prueba liberaz. Número 4. Cuida tu cuerpo. A veces el mal humor es una simple consecuencia de que nuestro cuerpo no está descansando lo suficiente o tal vez no tiene todos los nutrientes que necesita. Recuerda que tu cuerpo es tu templo, es el lugar en donde tú habitas. Así que tienes que tratarlo con mucho cariño y cuidarlo. ¿Qué puedes hacer? Vas a tratar en la medida de lo posible de mejorar tu alimentación, tus horas de sueño, tu rutina diaria para que poco a poco eso vaya impactando positivamente tu estado de ánimo. Los médicos y los psicólogos siempre recomiendan hacer ejercicio. ¿Por qué? Produce endorfinas. Es el antidepresivo natural. Si no tienes la costumbre, verás que una vez que superes la primera semanita de adaptación y dolorcitos musculares y eso, después de hacer una sesión de ejercicio, te vas a sentir genial. Es una dosis de buen humor garantizada. Acuérdate que si quieres hacer varios cambios, lo puedes hacer, pero hazlo de forma gradual. No te vas a lanzar con 20 nuevos hábitos saludables al mismo tiempo. Comienza por uno y cuando lo hayas dominado, sigue con la siguiente meta. Número 5. No me voy a cansar de repetir nunca esto. Practica el agradecimiento. En el fondo, tener mal humor no es otra cosa que tener como un tapón que nos impide ser agradecidos. No nos deja ver. Así que una forma de ir destapando ese bloqueo es simplemente invocando el agradecimiento con regularidad en nuestras vidas. ¿Qué tienes que hacer? Lo que siempre te digo y te voy a seguir diciendo porque esto es demasiado importante para una vida feliz. Tienes que estar atento para que no se te olvide agradecer en la rutina, en la cotidianidad. A veces nos ocupamos, estamos pendientes de otras cosas y se nos olvida. Cámbiate el anillo de mano, ponte una alarma en tu celular cada dos horas, déjate pequeñas notas de recordatorio, lo que te funcione mejor, para que no olvides abrir los ojos y buscar cosas por las cuales estar agradecido. Si tienes mucho tiempo sintiéndote malhumorado, de repente te va a costar un poquito al comienzo. Pero empieza por las cosas más evidentes y siente, siente verdadero agradecimiento por ellas. Préstale atención al agua que usas en la mañana para lavarte la cara, a la persona que te dio los buenos días cuando saliste de tu edificio, al desayuno que te comiste y que estaba rico, a tu mascota cuando te vienes a saludar. Practique la gratitud para que inclines la balanza de tu atención hacia las cosas gratas, hacia las cosas positivas en lugar de las negativas y eso va a mejorar tu humor en un 100%. Empieza el día agradeciendo todo lo que puedas y no lo dejes de hacer por nada, por nada del mundo. Y por favor, cuando lo hagas, cuéntame de tu experiencia que quiero saber más de ti. Ahora cuéntame, ¿te gustó el video? ¿Qué situaciones te hacen sentir de peor humor? ¿Cuál de estas estrategias que te acabo de mencionar te funciona mejor para solucionarlo? Bueno, coméntame abajo en los comentarios y si te gustó, por favor, dale like al video y compártelo con alguien a quien tú crees que le pueda interesar. Por ahora, te invito a conocer el nuevo diseño de mi página web www.vanessaandon.com Llevo un buen rato trabajando en ella y estoy feliz de poder presentarte la obra. Para que puedas disfrutar aún más de los beneficios que te ofrezco ahora y de las nuevas sorpresas, te voy a celebrar este nuevo lanzamiento con una nueva audio guía gratis que se llama Haz que suceda. Y es una guía precisa, concreta e infalible para que logres cualquier cosa que te propongas. Y la estoy ofreciendo completamente gratis, no te la puedes perder. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos de nuevo la semana que viene. Bye.